Charger ¡Ven! Bien hecho ¡Recarga! ¡Recarga! He encontrado una bomba ¿Acaso parezco uno de ellos? ¡Hay bombas! ¡Cuerpo a tierra! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Atención! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Chucky! ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Rummit! ¡A recargar! ¡Cargando! 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 ¡Carger! ¡Gante! ¡Recarga! ¡Muy bueno! ¡Punición! ¡Recarga! ¡Uber! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Montemos una fogata! ¡Granada! ¡San! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Montemos una fogata! ¡Recargando! ¡No me dispare! ¡Que alguien me cubra! ¡Ah! ¡No me dispare! ¡Que alguien me cubra! ¡Recargando! ¡Francis! ¡Charger! ¡Recargando! ¡Francis! ¡Cuidado! ¡Cargando! 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 ¡Arreglar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Munición! ¡Jaki! ¡Tank! ¡Granada! ¡Cargando! 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 ¡Chicos! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Granada! ¡Hacenover! ¡Cargando! ¡Elhicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!